Vamos a ver qué dice el asesor. Como anda Guizardi, espero que todo bien, con amor y optimismo, como dice Pichichi. Pichichi se refiere a Scioli, ¿no? ¿Qué quilombo con Isaurralde, Guizardi? Lo están defendiendo con un escarbadiente los muchachos de Buenos Aires, pero cada vez saltan más cositas. Dicen ahora que desde una oficina del kirchnerismo están preparando la lista de diputados que tienen bulo en Buenos Aires para atender a Mante. ¿Teto? Atento gente del interior que está criticando a Isaurralde y le van a publicar una lista de los que tienen bulo allá. Bueno, se va a hacer ya en que hagan un intruso de la política. Llámelo a Real. No hay ninguno que pise en regla, amigo querido, así que es espantoso el panorama de la política argentina. El nivel de la discusión es cada vez peor. Bueno, mire querido Peladito, ¿todo bien por aquí? Menos, menos, en la olla, en la olla a presión del radicalismo. Cruces de facturas de todo tipo, desde... Te dije que me acompañaras, que nos estaba agarcando el gato. Te dije que el pelado era mejor candidato. Les hubiese pasado el trapo y al menos hubiese hablado un poco mejor, o se le hubiese entendido en el debate. ¿Qué vamos a hacer con Luisito, que ya se está cortando solo? Lo llamativo es que uno de los más jóvenes y figura importante me dijo, Guisardi. Tenemos que pasar este mal trago y volver a los candidatos propios. Ya está probado que las coaliciones nunca nos ha ido bien, que con las coaliciones nunca nos ha ido bien. Con Chacho, ya sabemos cómo fue. En esta nos comieron crudo el gato y los propios colonizados. Solo le fue bien a los que están atornillados en Buenos Aires. Todo siguió marchando, pero ahora, decía el dirigente, tenemos que ponernos duros y volver a las fuentes. Aguante la lista tres. Ah, quieren volver los radicales a... Y bueno, tienen que aprovechar, ahora tienen el armado provincial aceitado, que se ha puesto, hablan de los radicales de Córdoba. Bueno, me llamó mi amigo oriental, no de Uruguay, sino que está recién llegado de Japón. Y por error, en migraciones, le pusieron un nombre usado en Argentina, pero de origen polaco, como Casimiro. Y le dejaron su apellido. Así es que quedó registrado en su documento como Casimiro Tutuje. ¿Casimiro Tutuje? No hay que explicarlo, porque esto ya antes ocurría de que en migraciones se equivocaban cuando te anotaban. Ah, ¿sabés qué habrá dicho? Árabe, a lo mejor. Y entonces lo anotaron como Casimiro, que es un apellido, según lo que dice el asesor, de origen polaco. Casimiro quiere decir, soy el que más puede, una cosa así. Bueno, y el apellido de él es Tutuje. Tutuje se escribe así. Bueno, quedó así. Así que quedó registrado en su documento como Casimiro Tutuje, trabaja para mí y me trajo la información correspondiente. Y la información está referida a Belgrano. Porque me dice, Guisardi, su pollo barrea, el jugador que regaló Belgrano, regaló, me lo subraya ahí, jugó 45 minutos, firme, veloz, en muy buen estado, mucho mejor que algunos que se pudieron ver el domingo. Así que voy a seguir insistiendo, dice el asesor, en que ha sido un gran error dejarlo a ese chico. El primo, el primo siguiendo con la familia, el primo de Tutuje, que ahora también trabaja conmigo. Este... ¿Cómo se llama el primo? ¿Y de ese Tutuje también? Sí, de apellido. ¿El mismo apellido? De apellido, pero el nombre es difícil de leer. Tachucho. ¿Eh? Tachucho Tutuje. No puede ser, la idea. ¿De dónde se acuerda? A lo mejor le dicen Tachucho. Bueno, este muchacho es del interior de Japón, de una localidad que es una de las importantes, de tantas importantes que tiene, Amamatsu. ¿Cómo se llama? Amamatsu. Amamatsu. Pero bueno, busquen por favor una foto para que no me tomen, no quiero que me tome el pelo. ¿Cómo se escribe el águi? Amamatsu. Con H. Hamamatsu. Hamamatsu. Bueno, yo no sé bien cómo se pregunta. Es del interior del interior. No sé, me parece que debe ser grande. Otra novedad que no he escuchado, que la mencionen ustedes. Se salvó de todo, pero lo más importante es lo que le voy a decir ahora. Diego Pozo, es de Racing, Diego Pozo. Sí, el de Diego Pozo. Racing se salvó de todo. Diego Pozo, con campaña medio pelo, va a quedar en la institución. Bueno, muy bien, esto es lo que dice él. ¿Encontraste la ciudad? No, no sé, no. Si es con H, no sé si... Hama, Hama, Matsu. No sé. Me sale... ¿Sabía que un jugador de Belgrano fue convocado para la selección de Siria? ¿Sabía o no sabía, superiorita deportivo? No, no tengo ni idea. Bueno, una vez que lograron traducir la carta que envió la Federación Siria, se les armó un bolón quien la... porque esto lo recibe la AFA. En la AFA, de casualidad que se les entiende el castellano, así que les llegó una carta en Sirio. No sabían qué decía. Bueno, una vez que llamaron a un Sirio amigo, llegó el Sirio, le tradujo la carta, era que la carta estaba dirigida a Belgrano, de Córdoba, y les decía, o les pedía la solicitud de Gésar para integrar la selección de su país. Hay que recordar que Gésar tiene, obviamente, ascendientes de origen sirio. Héctor Cooper es el técnico de esa selección y obviamente es el que lo habría convocado con posibilidades de ser titular, no de comer tanto banco como aquí. Sí existe la Guiamamatsu. ¿Cómo? Existe. ¿Existe la ciudad? Sí, pero es en Japón. ¿Y sí? ¿En Japón? Ah, bueno, está. ¿No está mintiendo? No, no, dijo del interior de Japón. La ciudad localizada al oeste de la prefectura de Shizouka, de Japón. Ah, mirá vos, mirá qué linda ciudad. Bueno, está muy bien. Ahora hay que ver si hay un nombre de Tachucho. Tachucho Tutuche, porque es el primo. El primo este. Tachucho. Bueno, muy bien, lo de Gésar a la selección siria, ¿eso no lo sabías tú? No, no, no tengo ni idea. Muy bueno, pero está bueno. No tenía ni idea. Otro toro al ruedo. Mario Ángel Toro, hermano y guitarrista de Facundo, sale al ruedo para cantar. Muy buen compositor y arranca su carrera como solista, así que Gisardi, téngalo en cuenta. Con esto me despido, mandándole un fuerte abrazo para todos ustedes. Y, bueno, está medio flojo hoy, eh. Qué buena info trajo.